Hola, un saludo para todos y todas. Me ha correspondido el tema de hablar la responsabilidad y los compromisos que tienen los hijos en las casas. Quiero compartirles en Deuteronomio 5, 16, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado para que vivas una larga vida y te vaya bien en la tierra que te ha dado el Señor tu Dios. Entonces miren que es un mandato del Padre Celestial a los hijos para que honren a los padres. ¿Y cómo honramos a nuestros padres en la tierra? Pues obedeciéndolos. Dice también la palabra en Hebreos 12, dice, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Si eso es lo que dice el Padre Celestial, eso mismo pasa en la tierra. El Señor corrige, el Padre y la Madre corrige y el Señor castiga. El Padre y la Madre castigan. Muchos piensan que Dios no castiga, sí, él también da sus paopavos. Lo mismo hace un Padre acá en la tierra. Por eso el mandamiento es claro, amiguitos y amiguitas, ustedes en la casa cuando el papá, la mamá, les pidan que hagan algo, lo deben hacer. Si no lo hacen, de pronto pueden recibir un pequeño castigo, cositas que nos van a doler y nos van a incomodar. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá me ponía a sacudir. Con un trapito yo limpiaba los bordes de las camas, las ventanas, las sillas, los muebles y en mi casa el bombillo de la luz estaba muy pegado al lado de la cama de mis papás y ella siempre me decía, no vas a tocar ese bombillo cuando esté prendido porque te quemas. Pero la curiosidad del niño me llevó a que lo tocara y me quemé y me hizo una ampolla tremenda. ¿Y saben qué pasó? Mi mamá me ajustó, ahí me dio la pela. Y a mí no se me olvida eso. ¿Por qué? Porque son enseñanzas para el bienestar de uno. Si uno honra a Dios, Dios le promete una larga vida. Si uno honra a los padres, Dios le promete una larga vida en bendición. Cosas muy buenas. Por eso hay que obedecer, hijos, la responsabilidad de ustedes en la casa es obedecer a sus padres. Un abrazo. Mi nombre es Ramón de la Cruz. Somos 911 Live. Somos vida y tu vida es importante.